Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se guste, por más que se esconda Tu duermes conmigo, toditas las noches de... Bienvenidos amigos, gracias por estar en mi canal En este video vamos a escuchar la canción La Almohada de José José Y la vamos a utilizar para comparar o para buscar las diferencias Entre la voz de Manuel José, el hijo negado de José José Y Cristóbal Montesinos, uno de los mejores imitadores que existen de José José Veamos que tal canta cada uno y que diferencias hay entre cada uno Para eso como les digo, escuchemos la canción La Almohada y empecemos Bueno, son notoriamente diferentes Acá la de Manuel José va más lenta Manuel José tiene una voz, creo yo, más lírica Me gusta mucho Cristóbal Montesinos Como hace la variación de la voz en este pedazo Muy bueno Manuel José tiene una voz que llena más, es más amplia Llena más el escenario y es un poco más sobria Tiene muy buena técnica este Cristóbal Montesinos Acá cuando dice todo mi tesoro me parece bien Manuel José canta mucho más grueso Es como una voz de mariachi Manuel José, una voz imponente Mientras que Cristóbal Montesinos, una voz más delgada Pero también con muy buena técnica Mientras que Cristóbal tiene una voz más delgada pero también con muy buena técnica Bueno, acá pendientes a los vibratos a ver qué tal salen A veces regreso borracho de angustia Y como les digo, siento que Manuel José tiene una voz más lírica Evidentemente los vibratos para las personas líricas Suelen brillar mucho más, suelen ser más llamativos, muy bonitos De hecho es lo que se ve acá con este vibrato Si ven, muy natural le sale el vibrato Mientras que acá a Cristóbal Montesinos Es un vibrato raro, diferente, es un vibrato diferente No digo que sea feo o que sea malo, digo que es diferente Me encanta acá cuando mueve la voz, cuando hace ese falsete subiendo la voz Esto, esto yo he notado que Joel José también trata de hacerlo Pero no le sale tan bien como si le sale a Cristóbal Montesinos Eso, eso, bueno Manuel José tiene una colocación perfecta ¿Sabe en qué lugar colocar el matiz perfecto? Tiene un manejo genial este imitador Ah, esos contrastes Mientras que Manuel José sí es una sedita cautivando, arrullando con la voz Genial Siento que de pronto mejorar la parte de los vibratos para Cristóbal Quizás un vibrato más marcado Siento que va a escucharse mejor No estoy diciendo que canta feo Obviamente es una persona de muchísimo respeto Que tiene una voz excelente Sencillamente estoy dando un punto de vista personal Que seguramente otros tienen otro punto de vista Y pues ahí termina la canción Mi almohada O bueno, ahí no termina Pero ahí se basa la canción Mi almohada Si me encanta de Manuel José Como hace ese apagado de voz Y bueno amigos Este es el video que les tenía para hoy La almohada Muchos, pues la verdad no fueron muchos Pero sí varios me recomendaron hacerlo Y pues acá lo tienen Ya saben, si quieren una petición especial Escríbanme a Instagram Estoy pues mirando otro contenido También Nos vemos en un Ya saben, si tienen alguna petición especial Escríbanme a Instagram Y pues Nos vemos en una próxima ocasión Yo soy Edwin Diasto Chao